¿Saben aquel? Quiero decir que es un tío que llega a urgencias en San Pablo destrozado, sangrando de arriba a abajo normal En eso que sale el médico de guardia le digo ¿Pero qué le ha pasado a usted, buen hombre? Digo, ¿qué me ha pasado? Digo, mire doctor Digo, iba tranquilamente por la calle Digo, de pronto dos bicicletas que me vienen de frente se me echan encima y me arrastran 50 metros Digo, caray, digo, espere, espere Digo, me incorporaba del golpe Digo, en eso que se me acerca un turismo Digo, se me echa encima y me arrastra 150 metros más Digo, caray, digo, espere, espere Digo, me levantaba de nuevo Digo, en eso que un avión en vuelo derrasante Me coge con la punta del alerón y me arrastra 300 metros más Digo, caray Digo, espere Digo, me checaba una otra vegada Digo, en eso que parece un transatlántico Digo, me coge con la punta del ancle y me arrastra 500 metros más Digo, había muy, muy bueno Digo, lo de las dos bicicletas Digo, ya es casual Digo, pero me lo creo Digo, lo de turismo también Digo, ahora Digo, un avión en vuelo derrasante Digo, un transatlántico Digo, transatlántico Digo, suerte que paramos los caballitos Digo, si no me coge la ballena y el coche de los bomberos Oiga Digo, suerte que paramos los caballitos ¡Gracias!